Salve Madre, en la tierra de tus amores, te saludan los cantos que alza el amor. Señor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen Santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura, del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía. Mientras mi vida alentaré, todo mi amor para ti, más que mi amor te olvidaré. Madre mía, Madre mía, aunque mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Madre mía, Madre mía, aunque mi amor te olvidaré. Madre mía, aunque mi amor te olvidaré. Madre mía, aunque mi amor te olvidaré. Gracias.